Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Hoy es martes 2 de abril del año 2024 y de inmediato te dejo los titulares más importantes hasta el momento. Trump paga fianza de 175 millones de dólares. Niña de 13 años de Pensilvania mató a su madre y apuñaló a su hermano menor. Matan a siete trabajadores de la organización World Central Kitchen en un ataque de Israel en Gaza. Persona contrae gripe aviar tras estar en contacto con vacas lecheras infectadas en Texas. Hoy se celebra el Día Mundial del Autismo. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. El expresidente Donald Trump pagó una fianza de 175 millones de dólares, en su caso por fraude civil en Nueva York, y evitó así la incautación de sus activos mientras el caso está en apelación. El pago se hizo después de que un tribunal de apelaciones estatal dictaminara la semana pasada que el presidente y sus coacusados tenían 10 días para pagar el monto. Esta se redujo de la sentencia de 464 millones de dólares que originalmente debían pagarse el 25 de marzo. Antes del fallo de la semana pasada, Trump era el responsable por 454 millones de dólares, la mayor parte de la sentencia por fraude. Pero la cantidad que debía pagar había ido creciendo en más de 111 millones de dólares diarios debido a los intereses añadidos. Por otro lado, tenemos que las autoridades informaron que una niña de 13 años en Pensilvania confesó que mató a su madre y apuñaló a su hermano de 11 años durante una discusión. Maté a mi mamá y ella nunca me perdonaría si estuviera viva, dijo la joven a los oficiales según la denuncia penal. Su madre, identificada más tarde como Tameka Tucker, sufrió aparentes heridas en el torso y la cabeza de acuerdo con la policía. Mientras tanto, su hermano de 11 años fue encontrado acostado en un sofá de la sala de estar con puñaladas en la espalda. Sus heridas no se consideraron potencialmente mortales. La acusada de asesinato se encuentra detenida en la cárcel del condado de Lucerne, donde espera su audiencia preliminar el 10 de abril del 2024. En otras informaciones tenemos que al menos siete trabajadores de World Central Kitchen, ONG fundada por el chef José Andrés, murieron en un ataque aéreo del que acusan a Israel, mientras trabajaban en el reparto de ayuda humanitaria en Gaza, según informó la propia organización el martes. Esta es una tragedia. Los trabajadores de ayuda humanitaria y los civiles nunca deberían ser un blanco, nunca, dijo la portavoz de World Central Kitchen, Linda Roth, en un comunicado. La ONG, que anunció la suspensión de sus operaciones en la franja, señaló que entre los fallecidos habían ciudadanos de Australia, Polonia, Reino Unido, una persona con doble ciudadanía estadounidense y canadiense, así como un conductor palestino. Inicialmente, el ejército israelí no asumió la responsabilidad del ataque, pero horas después, el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, admitió que los trabajadores humanitarios murieron en un bombardeo israelí no intencional. En otras noticias tenemos que una persona no identificada en Texas había sido diagnosticada con la gripe aviar H5N1 tras un contacto cercano con un ganado lechero infectado, informaron el lunes los centros para el control y la prevención de enfermedades. Es solo el segundo caso confirmado en Estados Unidos y el análisis preliminar de la cepa en el nuevo caso que sugiere que no hay nuevas mutaciones preocupantes. Esta infección no cambia la evaluación del riesgo para la salud humana de la gripe aviar H5N1 para el público en general de Estados Unidos, que los CDC consideran bajo, dijo la agencia en un comunicado. La enfermedad del paciente hasta ahora ha sido leve. El único síntoma es la conjuntivitis. Así que muchísimo cuidado con esta situación. Bien amigos, y hoy martes 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Este día tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre el autismo y promover la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista en todos los aspectos de la sociedad. La celebración de este día busca también fomentar la comprensión y aceptación de las personas con autismo, así como promueve la inclusión de sus derechos en áreas como la educación, el empleo y la participación en la comunidad. Es una oportunidad para impulsar la sensibilización sobre los desafíos que enfrentan las personas con autismo y para destacar la importancia de apoyar sus necesidades y potenciar sus habilidades. Bien amigos, y con esto ponemos punto final a nuestro episodio del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar estas y otras informaciones, ingreses a nuestro sitio web mundonao.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Cristel Escobar y en nombre de todo el equipo de Tu Mundo Hoy te deseamos un feliz martes.